Con aportes de los excedentes de las cooperativas, ASOCOP inauguró una importante obra para la comunidad educativa de la UNAD en Neiva. A continuación, los detalles. Cerca de 407 millones de pesos invirtió ASOCOP para la edificación de nuevos escenarios de aprendizaje e implementación de modernos equipos tecnológicos para la UNAD. Es un aporte más que ha hecho el sector cooperativo a este departamento en aras de seguir aportando al desarrollo regional, al desarrollo social, pero también especialmente a la educación superior que tanto necesita no solamente del Estado, sino del sector privado y del sector solidario en esta oportunidad. De esta manera, la Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila culminó el ciclo de inversión de los recursos destinados a la educación formal que pasarán al pago de impuesto a la DIAN. Muy agradecidos con la Asociación de Cooperativas del Departamento del Huila, con Utra Huilca, porque han contribuido para el desarrollo y el aprendizaje de los estudiantes de nuestra universidad, de nuestra región. Creo que se está haciendo algo muy importante y es seguir construyendo seres humanos responsables, sensibles y con una alta calidad y una alta preparación académica, pedagógica, didáctica, utilizando las herramientas virtuales de aprendizaje, generando su propio conocimiento. La inauguración de la moderna Sala Stein, así como también el subsidio a estudiantes de bajos recursos para que continúen con su carrera universitaria, hicieron parte de esta inversión. Es importante este tipo de trabajo porque aquí estamos fortaleciendo la academia del departamento del Huila, para que crezcan, para que tengan dignamente escenarios, elementos de trabajo. De esta forma se beneficia la comunidad de un rango social que está vinculado a estas organizaciones o a estas instituciones educativas superiores, que están en un estatus social 1 o 2 de nuestra comunidad y que pueden ir mejorando su nivel académico a través de estas instituciones. A pesar de las dificultades, ASOCOP culminó con éxito el 2020, dando inicio a su labor social en el 2021. De manera que tenemos que decir que hay un parte de optimismo, un parte de tranquilidad, porque hemos adoptado las medidas requeridas. El 2021 nos va a marcar la pauta de esa construcción de la política pública que consideramos fundamental para el reconocimiento, para la visibilización y para la promoción de la economía social y solidaria y popular en la ciudad de Neymar y el departamento del Huila. Fortalecer ASOCOP en Calcaquetá, darle creación definitiva a la asociación del Cutumayo, reactivarla del Cauca y crear la asociación de Nariño, de la economía solidaria para tener todas las redes surcolombianas. Son tareas vitales, pero también en las tareas vitales de ASOCOP para 2021, está seguir haciendo el fortalecimiento de la educación, la investigación económica, financiera, comunitaria, que venimos realizando hasta la presente con grandes resultados. Liderazgo cooperativo en temas políticos, sociales y económicos del país, serán el eje central de la integración solidaria de la región.